Si tan solo yo pudiera expresar Lo mucho que yo te quisiera decir Quiero decirte que tú eres Lo más importante para mí Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejarte de amar Oh mi Dios, me costaría diez versos Para describir tus ojos Cien para tus manos Mil para tu cara Pero un millón para decirte Cuánto te amo Yo no creo que hayan inventado En el vocabulario Las palabras necesarias Para decir lo mucho que te quiero Ni que hayan intentado La manera de expresar todo lo que te amo Y no puedo dejarte de amar Y no puedo dejarte de amar Oh mi Dios, me costaría diez versos Para describir tus ojos Cien para tus manos Mil para tu cara Pero un millón para decirte Cuánto te amo Oh mi Dios, me costaría de amar Oh mi Dios, me costaría de amar Oh mi Dios, me costaría diez versos Para describir tus ojos Cien para tus manos Dos mil para tu cara Pero un millón para decirte Cuánto te amo Cuánto te amo